No te enfoques tanto en querer atrapar algo, voy a atrapar el éxito, porque realmente el éxito es algo que tú atraes por la persona en que te conviertes. Es un gran momento para empezar, claro que pudo haber sido mejor empezar un año antes o cinco años antes, pero el maestro llega cuando el alumno está preparado. O sea, es muy probable que quizás yo empecé a subir videos en el año 2009, pero luego lo dejé por muchos años. Es un grave error, un error que me ha costado sangre, la verdad, porque me molestó mucho no seguir y al final me di cuenta que solamente fueron excusas, ¿no? Las cuales puse en mi camino para no hacer lo que tenía que hacer en ese momento, ¿no? Sin embargo, luego aprendí y ya me empecé a hacer mi vida un poco más ordenada, más disciplinada y a decir, pues si quiero subir contenido o si quiero que la gente se entere de lo que yo estoy haciendo, tengo que hacerlo, pero constante, ¿no? Y como dice Seth Godin, dos cosas, ¿no? Para ganar un seguidor, primero lo impresiona, luego gana su confianza. Entonces, si tu contenido es bueno, lo vas a impresionar. Mi contenido era bueno porque en la primera semana obtuve como 12.000 vistas para el año 2009, era bastante. Y era un video acerca de cómo hacer tu nombre en graffiti y era algo que a mí me gustaba, ¿no? Entonces, eso los impresionó. Pero no gané su confianza porque no fui constante. En ese tiempo cuando todos empezaban a hacer humor, cuando todos querían ser Werber, Tu Morro o Germán. Y las personas que no seguían eso, los demás decían, ah, pues no, eres fracasado, o no lo estás haciendo bien, o harto. Estás entendiendo cómo funciona. Claro, claro. Entonces, pero realmente no es así. O sea, al fin y al cabo, lo que realmente funciona es que hagas lo que a ti te gusta, o sea, lo que a ti te apasiona, porque eso va a generar muchísimo más valor en las personas que el tratar de imitar o ser alguien que no eres. No solamente es ganar dinero o ser famoso, sino cómo creces tú como persona en ese proceso. Que te enriquezca en todo sentido, que no solo sea la audiencia, alcance, sino también el permítante de desarrollarte. Exacto, es lo que tú aprendes como persona. Por ejemplo, ahorita me ha sorprendido varios casos, ¿no? Como el de Germán Garmendia, o el caso de Werber, Tu Morro, o el caso de Fernanfloo, que son youtubers, si les van a decir. Que en la actualidad, pues, bueno, al menos Fernanfloo, por ejemplo, ya no quiere subir videos a YouTube. Pero, ¿por qué? Si es algo que te gusta, ¿por qué ya no quieres hacerlo? Si bien es cierto, YouTube pone ciertas trabas, pero yo creo que esas trabas en cierto modo están bien, ¿no? Porque te ayuda a definir qué quieres ser tú en la vida, o qué quieres hacer. Y de repente, no sé, pienso, una teoría mía es que él se dio, Fernanfloo se dio cuenta de que lo que estaba subiendo, quizás él no esperaba que las personas lo recuerden por esos videos, ¿no? Él espera que las personas lo recuerden de otro modo. Al final, si no se va a dejar llevar por las tendencias, va a acabar mal. Va a acabar mal, o sea, si en cierto modo puedes usar las tendencias para adaptar tu contenido, o sea, tu esencia un poco y mejorarlo, ¿no? Porque hay tendencias, por ejemplo, a veces de filtros en el tema de videos, ¿no? O de música, claro, hay tendencias en eso, y eso está bien porque le da como que cierto sabor distinto a tus videos. Claro, es coherente con el 6Games, con la cultura del contexto. Claro, pero de ahí a que tú te dejes llevar, por decir, ahora, en este momento, todo el mundo está subiendo Fortnite, ¿no? Que es un juego que está de moda. Entonces, yo no lo he jugado nunca. La verdad, nunca he sido bueno para los juegos de shooter. Y sería ilógico que ya, bueno, entonces, como todos están subiendo, yo también empiezo a subir Fortnite a ver qué pasa, ¿no? Pero no, porque no, no, la verdad no me va a llenar a mí y no le va a llenar a mis suscriptores. Y solo va a ser algo fingido, ¿no? Por pasar el momento, ¿no? Siempre va a haber modas, siempre va a haber tendencias, pero al final lo que define quién eres tú no es eso, ¿no? Es lo que tú quieras lograr con tu contenido y lo que tú quieres lograr como persona, ¿no? Que tanto crees. Claro, resumiendo es, nunca es tarde, porque depende más que de la plataforma en sí misma, de ti mismo, si estás listo, si estás dispuesto, si realmente estás organizado para asumir el desafío de ser constante y el tema de que tiene que ser algo más totalmente auténtico. Exacto. O sea, en resumidas cuentas, no es tarde, estás a tiempo, pero si tienes realmente la fuerza, el corazón, el ánimo para seguir aquello que te apasiona, pero si no tienes esa fuerza y ese ánimo, pues, la verdad, yo te sugeriría que no lo hagas, porque te vas a sentir peor. El hecho de que sea difícil no quiere decir que no sea divertido. Si es lo que te gusta, puedes estar ahí toda tu vida. La vida es una carrera, o sea, es más, en una carrera tú vas, te matriculas, pagas de tu dinero, gastas por años hasta que en algún momento, después de unos cuantos años, comiences a ganar poco. Pero luego continúas y agarras ya ritmo y entiendes que cuál es tu parte. Es una inversión grande, en verdad, porque, por ejemplo, yo me ponía a pensar en el tema de las personas cuando estudian arquitectura, tienen que hacer maquetas, tienen que hacer una serie de cosas, es invertir bastante dinero. Ahora, algunos deciden ser artistas, ¿no?, entre comillas. Por decir, a mí me encanta el graffiti, yo soy un grafitero también, y a veces me gusta pintar. Yo compro sprays, compro pinturas para pintar en una pared que no es mía, que va a embellecer la ciudad, puede ser, pero es una inversión, ¿no? Y con cada graffiti uno se hace mejor, 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 mejor. Y hasta que llega un momento en que las personas ven tu trabajo, les gusta, y dicen, oye, quiero que me hagas esto en mi casa. Y ahí recién empieza a funcionar todo. Bueno, realmente, por ahí escuché también que las personas dicen, tú no escoges, o sea, tú escoges qué hacer, pero tú no escoges a tu público. Entonces, tú haces lo que te gusta, y los que escogen verte son ellos, pues, ¿no? He recibido mensajes de personas que no sabían qué hacer con su vida. Tenían miedo de decirle al mundo, yo quiero ser un artista, o yo quiero ser un diseñador, o yo quiero ser un ilustrador. Y gracias a esto se han podido definir al ver de que hay personas que pueden vivir de esto realmente, ¿no? Y no es como el mundo lo pinta de que solamente un ingeniero, un artista, o un doctor puede generar ingresos para vivir, sino que otras profesiones también pueden hacerlo muy bien. Depende de tu ética de trabajo. O el tema de tú aportar valor con tus cursos. A veces uno piensa, pero, ¿qué voy a ganar? O sea, no te preocupes, yo no perdería tiempo preocupándome por eso. Porque el universo es así, o sea, tú das, tú das y va a volver. O sea, va tarde o temprano, y más temprano que tarde va a volver. Lo que puedes hacer, por ejemplo, es o hacer un libro, o hacer un videocurso, algo que pueda, digamos, englobar tus conocimientos, que pueda ser más tangible, ¿no? Como, por decir, yo tengo un USB, claro, que puedas venderle, ¿no? Pero que ese no sea el objetivo, ¿no? O sea, tú tienes esto como un arma para que si alguien te pregunta y te dice, oye, quiero saber más, entonces tú llamo. Pero no vas pensando en que, vaya, voy a enseñar esto para que me compren 100, o para que me compren su cuenta, sino tú lo das porque quieres darlo, ¿no? Es algo que me gusta mucho de Jim Rohn, si leen sus libros, él habla mucho de que no te enfoques tanto en querer atrapar algo, o sea, como ir con una red y decir, bueno, voy a atrapar el éxito, ¿no? Porque realmente el éxito es algo que tú atraes por la persona en que te conviertes. Entonces, al tú dar valor, al tú dar tus conocimientos a las personas, lo que sí deberías esperar es tú crecer, tú ser mejor como persona. Porque mientras mejor seas tú, el mercado te va a valorar más. Y al valorarte más el mercado, en los ingresos o el éxito, o lo que tú esperas, va a atraerse hacia ti. Y no al revés, o sea, no tú vas persiguiendo algo, sino que tú creces y eso lo atrae. Gracias. 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 Gracias por ver el video.